En el Colegio Cisneros Alter late una auténtica comunidad educativa, donde desde hace más de cinco décadas la seguridad física, emocional e intelectual del alumnado es lo más importante. Nuestro modelo de aprendizaje es cooperativo, metodología propia y única para el aprendizaje del inglés. Nuestros espacios favorecen la unidad, comunicación y seguridad. Aprenden a hacerse mayores y crecen felices con resultados académicos y humanos excelentes. Colegio Cisneros Alter. Te esperamos.